Un estúpido teléfono Siempre me quedé esperando un detalle Fuera de puñalos que sigo sin tener que tener No se vuelve, no tengas de luchar por nada No tengo pasión, solo en la cama Y espero tener Los huevos para verte Como el idiota que te estoy viendo ahora Cuando vengas a tu estrada Cuando te quede que no te quede La música supuestamente Se queda esperando Que te decidas Las canciones, los bailes, los hijos, el arte Mi sen y yo Todos quedamos acasados Y nunca, nunca llega a la acción Mañana empieza Mañana ya no me preocupa Solo hace clic Pero te arranca Mamme Soframme Mamme Mamme Si quieres saber en la privacy En la casa, su asteroid Mamme Mamme Si quieres sobrevivir Tantemos cerca de ti Face Face Mamme 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 Y yo sé que soy tonta y digo, no me importa lo grande Soy tu grande, tu grande, tu grande Esa cosa que vas con los pies, no voy más de tu grande Deseo siempre a sobrevivir, tan lejos no salga de ti No sé, no sé Si, I don't know what you've done to me But I'm so lost in your fantasy Si, I don't know what you've done to me But I'm so lost in your fantasy Grande, grande Y si ella no aparece, despierta hasta el sueño, pues grande Grande, grande Yo sé que soy tonta y digo, no me importa Grande, grande Yo sé que soy tonta y digo, tan lejos no salga de ti Yo sé que soy tonta y digo, tan lejos no salga de ti Si, I don't know what you've done to me But I'm so lost in your fantasy Si, I don't know what you've done to me But I'm so lost in your fantasy Si, I don't know what you've done to me But I'm so lost in your fantasy Si, I don't know what you've done to me But I'm so lost in your fantasy Sim, I don't know what you've done to me So, I'm so lost in your fantasy Long story roots of Twelve So I'm so lost in your fantasy Cuando yo no viera Cuba, abano, sol y marigual 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 Yo me he llegado a parar Los amigas que he dormido Me has comprado un lado Me ha llorado en esta vida Lo que toca todo lado es ver No importa donde estemos Yo creo que el mundo se quiera Yo creo que el mundo se va Cuba, abano, sol y marigual 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 Un abrazo para allá de la vida Cuba, abano, sol y marigual Cuba, abano, sol y marigual Cuba, abano, sol y marigual No sé. 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 No sé.